Flor y Canto presenta Número 408 del compendio del Catecismo. ¿Qué supone el bien común? El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad, la seguridad y la paz y la seguridad de todos. Son, por lo tanto, tres los elementos esenciales que comporta el bien común. Primero dice el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el derecho de la persona, sus derechos fundamentales. Caer en cuenta de que cada uno tiene una vocación, una vocación que le ha dado Dios de una manera muy singular y entonces tiene que desarrollar esa vocación y quien ejerce la autoridad y tiene que buscar el bien común, tiene que tener esto en cuenta que la vocación no se le ha dado yo, ni tengo yo que decirle a cada uno qué vocación tiene, él la tiene que descubrir, Dios se la ha dado de una manera singular y yo tengo que, por lo tanto, respetar los derechos de esa persona para que pueda descubrir su vocación. Tiene que actuar conforme a su conciencia. Esto lo tiene que tener muy en cuenta, ¿no?, pues el que gobierna. No puede crear una serie de situaciones en las que se le cree un conflicto de conciencia aquel que tiene que, pues, enfrentarse, ¿no?, a unas situaciones de falta de libertad para poder seguir lo que en conciencia ve que su vocación requiere, ¿no? Por lo tanto, es clave que se proteja su vida privada y su justa libertad para poder descubrir su vocación, ¿eh?, esto es básico. Por lo tanto, el bien común comporta esto, el respeto de los derechos de la persona, de su libertad de conciencia, de su libertad religiosa. Tiene que encenderse una luz roja cuando se está gobernando, cuando se está legislando, ordenando la sociedad de una manera en la que se está obstaculizando el que alguien desarrolle su vocación. Pero, en segundo lugar, dice también, ¿no?, el segundo elemento es el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Es decir, el buscar el bienestar social, el desarrollo mismo del grupo, ¿no? Corresponde, también, por lo tanto, además de, es como un elemento, digamos, este complementario del anterior. Si antes se decía respeto a los derechos de la persona, ahora también se dice hay que buscar el bienestar social y el desarrollo del grupo, ¿no?, no solamente de la persona, sino del grupo de la comunidad. Corresponde a la autoridad decidir, pues, en nombre del bien común cuando exista algún tipo de conflicto entre los diversos intereses particulares de las personas. Porque, a veces, el bien es común, pero el bien, yo decía, ¿no?, en un punto anterior, que el bien es común para todos. Pero, a veces, puede haber intereses particulares que se muestran enfrentados. No es lo mismo bien que interés. El bien es de todos. Pero, a veces, los intereses particulares, ¿no?, pues, pueden estar enfrentados. Y, entonces, tiene que haber un árbitro. Y eso tiene que ejercerlo la autoridad, ¿no? Pero tiene que tener mucho cuidado, cuando se busca ese desarrollo del grupo, el bienestar social del grupo, tiene que tener mucho cuidado que ese arbitraje no se haga en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Porque una cosa es que entren en conflicto intereses particulares, pero los derechos fundamentales no pueden entrar en conflicto, sino algo mal estamos haciendo. Y, en tercer lugar, ¿no?, el tercer elemento esencial que comporta el bien común es la paz y la seguridad de todos. Es muy importante que haya, para que el bien común se desarrolle, una estabilidad y una seguridad en el orden. Una sociedad que tiene, pues, un grado de, pues, de inseguridad, ¿no?, en la que el nivel de los delitos, etc., pues, es, llega a quitar la paz, llega a condicionar la paz, pues, está impidiendo que uno ejerza su libertad. Porque si fácilmente existe un nivel de inestabilidad social en el que uno no puede desarrollar su vocación, ahí hay un problema. Por lo tanto, la autoridad tiene que asegurar, por medios honestos, que haya orden, que haya orden, que se persiga la delincuencia. En sociedades en las que la delincuencia, pues, llega a acampar por sus respetos, está condicionado el bien común completamente, claro. No existe libertad. Uno se encierra en un castillo, en un castillo, pues, para que no sea objeto de chantajes, de robos, de secuestros, y así construir el bien común es imposible. Entonces, el nivel de seguridad y de lucha contra la delincuencia es clave para poder desarrollar ese ambiente en el que se busque el bien común, ¿no? Luego, el bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa. La legítima defensa individual y colectiva. Y por eso, bueno, pues, las fuerzas de orden y de seguridad, etc., pues, obviamente, son muy importantes, ¿no?, al servicio del bien común. Obviamente, teniendo cuidado, ¿no?, como les dijo Jesús, ¿no?, a aquellos, ¿no?, pues, aquellos soldados que se iban a bautizar, no, no abuséis de vuestra fuerza. Obviamente, existe también siempre el riesgo, ¿no?, de ejercer, pues, un servicio, como es el servicio del orden, ¿eh?, pues, de una manera abusiva. Claro que existe el riesgo, pero es necesario ese servicio. Completamente necesario, absolutamente necesario, para que el bien común pueda construirse. Así, pues, tres son los elementos esenciales del bien común, ¿no?, sobre los que se construye el bien común, el respeto de los derechos de la persona, la búsqueda del bienestar social de todo el grupo y la búsqueda de la paz y de la necesaria seguridad de la sociedad para poder desarrollar en paz y en equilibrio el bien común de los pueblos. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz